Música Bienvenidos un día más al canal Hoy os voy a, como podéis ver, por lo que estoy enfocando con la cámara Os voy a hablar del programa EZ PDF Reader Que es uno de los programas que es un lector de PDFs, un editor de PDFs, perdón Que es lo que utilizaremos para hacer nuestros esquemas Llevar un seguimiento del esquema e ir tachando En vez de hacerlo en papel, se puede hacer en una tablet o en un ordenador Antes de empezar, deciros que muchas me preguntáis Y, a ver, no es lo mismo trabajar con un ordenador, con una tablet, que con un móvil Tienen sistemas operativos diferentes Por ejemplo, si tenemos un ordenador Lo más normal es que tengamos un sistema operativo Windows Me vais a preguntar, ¿qué es un sistema operativo? Bueno, pues es el motor que hace que funcionen los programas En ese ordenador Porque tiene unas claves que han hecho los informáticos Y entonces la reconoce y te permite abrir los programas Si tenéis, en vez de un ordenador Tenéis un ordenador Apple Que el de la manzanita Eso va por otro lado Es el sistema iOS Con lo cual, tenéis que tener los programas para sistema iOS Todos los programas se hacen para varios sistemas operativos Otro sistema operativo, por ejemplo, es el Linux Pero que aquí no vamos a ver para nada Entonces, simplemente que sepáis Que si queréis trabajar en el ordenador Simplemente con bajaros un lector de PDF Que puede ser el Acrobat Reader Con eso podéis hacer lo mismo que os voy a explicar yo En el programa este, si me deja Entonces Primero de todo Saber si queremos trabajar en un ordenador En una tablet o en un móvil Si es una tablet y un móvil Lo más normal será que sea sistema Android Entonces tenemos que buscar el programa que queremos utilizar Que sea para sistema Android Si no, no podremos abrir archivos con ese programa Porque no se van a reconocer No se van a conocer Y entonces no nos lo va a abrir Una vez que tenemos eso claro Pues entonces ya Vamos a decidir a ver con qué trabajamos Si con un ordenador, con una tablet o con un móvil Lo más normal será que utilicéis la tablet Lo más normal Hay gente que también utiliza el ordenador Pero el ordenador es muy fácil Porque te lo bajas directamente ¿Cómo me bajo el programa? Que me decís muchas ¿De dónde saco el programa? Bueno, pues el programa Si tenéis una tablet Como veis Tenéis que ir al Play Store O al Apple Store Depende si tenéis una iPad O tenéis una tablet Sistema Android Como sé que mi sistema es Android O mi sistema es iOS Fácil Si es Apple siempre es iOS Y si es una tablet normal Que no sea de la marca Apple Es Android Entonces Tenemos que ir al Play Store Y descargarnos el programita EZ PDF Reader Deciros Que ese programa Hay tres versiones El Pro Que es el programa completo Que se vale 4 euros Si no recuerdo mal Y te descargas el programa completo Luego está el Little Que es una versión reducida Y el Trial El Trial es una versión libre Gratuita Que la puedes utilizar durante tres meses Y a los tres meses Te da la opción De decir Bueno Esto ya se acaba Si quieres Pues te compras el programa Y te lo puedes descargar directamente Pero pagando 4 euros O si no Pues lo puedes coger Y engañar al sistema Como hace mucha gente Lo desinstala Y lo vuelve a instalar Y otros tres meses Que te funciona el programa gratuitamente Una vez que ya lo tenemos instalado Tenemos que saber Donde guardamos los esquemas Muchas me decís Es que lo tengo en un pendrive Es que lo tengo en ese donde Es que lo tengo A ver Primero de todo Tenemos que tener claro Donde tenemos las carpetas Porque si no En la tablet no trabajaremos Con esto Que os quiero decir Pues que tenéis que sincronizar El ordenador O sea Si por ejemplo Lo tenéis en una carpeta del ordenador Tenéis que sincronizar El ordenador Con la tablet Para que Los archivos estén Tanto en el ordenador Como la tablet ¿Cómo se hace eso? Pues todas las tablets Llevan un cablecito Que te sirve igual Para cargar la tablet Como para conectarlo Al ordenador Y pasar gráficos O archivos Del ordenador A la tablet Una vez Que tenemos ya Eso sincronizado Y que vosotros Veis en vuestra tablet La carpeta O haceros una carpeta Que esa es otra idea Que se me acaba de ocurrir Haceros una carpeta En la tablet Y allí os vais pasando Todos los que queráis Con los que queráis trabajar Para que os sea más fácil Luego a la hora De que os coja Los gráficos El programa Como le decimos A un gráfico Que queremos Que se abra Con un programa Específico En este caso LZPDF Reader Pues le daríamos Al botón derecho Marcaríamos El archivo Le daríamos Al botón derecho Y le diríamos Abrir con Entonces nos saldría Una lista de programas Y os saldría LZPDF Reader Le dais allí Y automáticamente Pues lo abrirá Con ese Con ese Programa Entonces El tema aquí es Que 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 cómo funciona El ZPDF Reader A ver Deciros Que todos estos programas No son A ver No son fáciles Para la gente Que no está acostumbrada A la informática Porque Hay que trastear mucho Y hay que Saber un poquito De informática No os he dicho Que os lo digo ahora Que para el ordenador Contener el Nitro O el Acrobat Reader También nos sirve Porque para lo que Queremos hacer nosotros Nos sirve en cualquier Programa Que sea un lector De PDFs Porque si los Los Archivos Están en PDF Te lo Te lo abrirá Cualquier Lector de PDF Lectores de PDF Hay mogollón Eso ya El que Con el que Más cómoda Estéis O con el que Mejor trabajéis Otra cosa A ver Ahora Vamos a ir Al programa Lo voy a abrir Y aquí Como veis Yo ya lo tengo Aquí Todas las carpetas Porque yo ya He sincronizado Con mi ordenador Entonces le he dicho Quiero estas carpetas Para trabajar Y entonces Él ya me las ha ido Poniendo en orden Según como las iba Ingresando Yo las iba poniendo En orden Recordad Eso lo he hecho Sincronizando La tablet Con el ordenador Por ejemplo Vamos a abrir este Os voy a enseñar Así a grosso modo Un poco Como funciona El programa ¿Vale? No son Programas Muy fáciles De Al principio Cuesta un poquito Pero Con un poco De paciencia Y Perseverancia Todo se consigue En esta vida Bueno Deciros Que La parte de abajo Si os dais cuenta Aquí Nos aparecen Todas las hojas Del gráfico Todas las hojas Que tiene el gráfico Aquí yo he abierto Una hoja Yo por ejemplo Me voy a ir a otra hoja Y así Bueno Aquí mismo Este yo como ya lo tengo hecho Pues aunque lo raye Da igual Entonces ¿Cómo lo utilizaríamos Para Ir tachando? Por ejemplo Bueno Pues como veis Aquí arriba Tenemos un menú Que la barrita esta negra Que podéis ver aquí Esa barrita negra Tiene un montón de iconitos Que Yo no os voy a explicar Que es cada iconito Porque no sirve para nada Explicar que Si fuerais a hacer otras cosas Os lo tendría que explicar Pero en este caso Os voy a explicar Lo básico Para utilizarlo Para el punto de cruz ¿Vale? Entonces Solo os voy a explicar La La Esta ruedecilla De aquí Y Estas tres Que están marcadas aquí Que es lo que vamos A necesitar Las dos primeras Tres Que están tachadas En naranjita En un color naranjita ¿Vale? Bueno Os digo Como lo utilizo yo No sé si vosotros Os servirá O no os servirá Hay gente que hace colores Por folios Yo no soy de De esa No me gusta trabajar así Cada uno Yo trabajo por cuadrantes Entonces Lo Lo que hago yo Que a lo mejor es Por mi parte Está mal hecho Que no lo sé Pero Es por ejemplo Pues por colores Cojo en una A ver Cojo en un cuadrante Y me hago Todos Por ejemplo Las Las Eses Estas Que veis aquí Me las hago Todas Y yo voy Color por color Dentro de cada cuadrante ¿Cómo lo haríamos? Para marcarlo Pues muy fácil Le daríamos De las dos Tres Que hay aquí A la T que pone Continuo Y nos aparece ya Un Otro Otro menú Como si dijéramos Y aquí hay Una flechita Que va Hacia la izquierda Y una flechita Que como si diera la vuelta ¿Vale? Nosotros nos vamos a fijar Ahora en el cuadradito Del medio ¿Por qué? Pues porque Ese es el color Que ha elegido El programa En este caso Que lo he elegido yo Pero bueno Para marcar Que es un color fucsia Porque me ha apetecido Si le dais Al cuadradito rosa Os va a salir Esta pantalla Que pone Elegir color Aquí podéis hacer Todos los colores Que os dé la gana Él te va a hacer colores Los que quieras Verdes Rosas Rojos Amarillos Azules Lo que queráis Yo como lo utilizo Yo cada día Lo hago de un color Porque así sé Lo que he cosido Cada día ¿Vale? Pero Es una manera De De hacerlo No tiene por qué ser Hacerse así Cada uno Que lo haga Como quiera Entonces Si veis que se mueve La cámara Es que la estoy sujetando Porque el trípode Está ya más Más mayor que yo Y Y se abre Se me abre De patas Nunca mejor dicho Y entonces Se va la imagen De repente Hace Y se queda Sentado La cámara La cámara Se queda sentada Bueno Que es lo que os decía Aquí Iremos Y podemos elegir El color ¿No ves? Ahora yo lo he cambiado Un verde Un azul Y para que se quede Ese color Le tenéis que dar Aceptar Abajo pone Aceptar Pues bueno Pues ahora ya lo hemos cambiado A otro rosita ¿Vale? Entonces yo por ejemplo ¿Cómo lo haría? Yo por ejemplo Cojo un color En este caso Cogería la S Y haría todos los de la S Si veis Lo acabo de marcar Voy a marcar De uno en uno Para que veáis Y ahora ya Se queda marcado Se puede hacer Siempre hay que ir En horizontal No vayáis en vertical Porque si vais en vertical Luego os explicaré Lo que pasa Entonces Podéis marcar Casilla por casilla Con mucho cuidado Porque esto es muy sensible Y entonces En cuanto salga El cuadradito azul Con los dos circulitos Es que lo habéis marcado Marcamos otro Podéis marcar Si os dais cuenta Ahora me he pasado Y entonces La raya Se me va a quedar así Y ahora decimos Dios ¿Qué acabo de hacer? Acabo de marcar Toda la raya Y yo no quería Marcar toda la raya Pues tranquilidad Y buenos alimentos Nos vamos aquí A la flechita de para atrás Y ahora Tocamos sobre La raya marcada Y aquí nos sale Otro menú Pone copiar Buscar Borrar Borrar Y te dice ¿Desea eliminar esta anotación? Sí Aceptar Entonces ahora ya Solo se quedan los dos Que he dejado marcados antes Como os dais cuenta Solo se quedan los dos Esto se puede hacer también A ver A ver si me sale Marcamos por líneas A ver Le volvemos a dar Le volvemos a decir Nos vuelve a llevar el color Si veis Yo he marcado una línea ahora Puedo marcar aquí otra línea Me marca las cuatro Me marca otras aquí Pero que siempre sea en horizontal Porque si hacéis así Marca todo el gráfico Lo cual no nos interesa Porque No 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 se está marcando Más de lo que queremos Solo queremos que nos marque Por ejemplo En ese cuadrante Si solo queremos que nos marque En ese cuadrante Tiene que ser siempre En horizontal Nunca en vertical ¿Vale? Si por ejemplo Nos pasa el desastre este Pues bueno Pues iríamos atrás Ahora he marcado otra Y le daríamos aquí Nos saldría otra vez el menú Y le diríamos Borrar Aceptar Y ahora ya Nos lo ha borrado Nos ha borrado Y nos ha dejado Los que realmente Yo había marcado ¿Vale? Así es como lo utilizo yo Es lo único que utilizo Otra manera de hacerlo Las que lo hacen por colores Por ejemplo Pues por ejemplo Aquí os salen Un montón de cosas Que puede hacer Si le decís Manual Aquí todo esto que sale Es para poner encima Yo no lo recomiendo mucho Porque esto no es un texto Que tengamos que estar cambiando Y tal Entonces aquí A ver ¿Cómo era esto? Lo de buscar ¿Dónde está lo de buscar? Aquí como veis Está todo marcado Lo que queremos Que salga En la barrita de arriba Yo por ejemplo Voy a quitar bastantes cosas Porque No me interesa Que salga todo eso Pero recordar Que aquí Si quitáis cosas Quitáis también Del menú negro Con lo cual Si queréis hacer alguna cosa Tener Bueno Yo ahora Os voy a enseñar Otra manera Las que por ejemplo Hacéis Por col Por Ay Ya me saldrá Un color Por cada folio Por ejemplo Empecéis por un color Y hacéis todo el folio De ese color Bueno Pues aquí Marcáis por ejemplo El que estáis buscando En este caso Es el redondelito Con la cruz Y le dais a Buscar Entonces Nos va a aparecer Distinguir entre mayúsculas Y minúsculas Le ticamos aquí Le ticamos aquí Y le decimos Aceptar Y entonces ahora Ya nos lleva A lo que es El cuadro de colores Y nos lo marca Con un naranjita Con un color naranjita Y si vamos A los folios Él ya nos ha seleccionado A ver Si salen los folios Como veis Aquí Ya nos ha seleccionado Donde están Esos Esos símbolos En todos los gráficos Para poder coser Yo este sistema No lo utilizo Porque me pierdo más Por mi forma De coser O lo que sea Me pierdo más Entonces yo esto No lo utilizo Pero Que sepáis Que se puede utilizar También con este sistema Que si lo queréis hacer Por folios O por colores Si queréis relacionar Por colores Pues también se puede hacer Si yo por ejemplo Ahora marco Aquí A la Como veis Mis dedos son camarones Ahora marcamos El circulito este Y le damos a Buscar Pues ahora ya nos va A ir a Le damos a aceptar Desde la página que queramos Ya nos lleva A la leyenda De los colores Y Nos vamos a Ver Donde está marcado En el gráfico ¿No veis? Aquí ya lo ha marcado En otro color Ya lo ha marcado En rojo Entonces ese otro símbolo Que hemos marcado Él lo ha cogido Y lo ha marcado En rojo Para que tengamos Para que veamos La diferencia Y eso lo iría haciendo Con todos los colores Que fuéramos seleccionando Esto es Práctico Pues bueno Puede ser que para gente Que sea práctico Hay gente que le gusta Coser así Yo no me Mi estructura mental No me No me No da para tanto No lo sé No sé cómo deciroslo Me gusta más El otro sistema De cuadrante por cuadrante Y yo O sea En cada cuadrante Pues voy Ticando Y esto es todo Lo que os puedo explicar Del programa No es difícil Una vez que le coges El tranquillo Al principio Igual os ponéis Un poco nerviosas Porque Los dedos A veces se van Y esto Tiene una sensibilidad Muy especial Y lo que pasa Pues que se marca Más de lo que queremos Y entonces Nos ponemos nerviosas Yo más de una vez Lo he dejado Aparcado Por el tema este Precisamente De que me ponía nerviosa Y dije Hacer puñetas Prefiero ir con el marcador Fluorescente Y el papel Que con el Que con el El ordenador Pero Es otra opción De hacer los esquemas Así que Nada Espero que os haya Ayudado un poco No ha salido muy bien El vídeo Pero yo no sé Explicarlo mejor Y espero haberos ayudado Y si alguna Tenéis alguna duda Pues Ya sabéis Me podéis escribir A comentarios O por el grupo Y os explico Lo que Lo que buenamente pueda Venga Pues nos vemos En el próximo vídeo Que será Posiblemente Un vídeo De compras O sea De compras De De cómo manejarnos Por una página web Eh He pensado Hacer un Primero Por las tiendas Españolas Luego nos iremos Por Europa Por las tiendas europeas Y luego ya saltaremos A Saltaremos el charco Nos iremos a las Américas Y veremos las tiendas americanas Os enseñaré un poco A navegar por todas las tiendas Para que Aunque no sepamos inglés Podáis Echar un vistazo Y ver cosas Y Os enseñaré a comprar Porque igual se compra en español Que en francés Que en inglés Que en todos los idiomas Es cuestión de tener Money Para poder pagar Luego no hay otra Y ganas de Que encontréis el producto Que queréis Claro Entonces eso Lo dicho En el próximo vídeo Será un vídeo ya De alguna página web Para comprar Y nada Y nos veremos pronto En el próximo vídeo Chao